Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver todo sobre la previa del partido de mañana de ese clásico entre Barcelona y Real Madrid y la decisión que ha tomado el Barcelona sobre el futuro de Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a ver la lista de convocados de Ronald Koeman para el partido de mañana y es que el Barça, como decimos, se enfrentará al Real Madrid este sábado 24 de octubre en el quinto partido de la Liga de Santander para el equipo Blaugrana, aunque sobre el papel corresponde a la séptima jornada. El conjunto dirigido por Ronald Koeman deberá hacer frente al clásico contra el eterno rival después de la balsámica victoria contra Ferenbaros, que llegó apenas tres días después del desastre liguero con el Getafe. Este viernes al mediodía Ronald Koeman dio a conocer la lista de convocados de cara al partido que jugará contra los de Zidane en el Camp Nou. La lista de bajas de los azulgranas de cara al esperado clásico se ha reducido y sobre todo hay dos jugadores que se perderán el enfrentamiento contra el Real Madrid. Marc-André Ter Stegen es la principal baja por lesión, ya que sigue recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el tendón rotuliano y no ha conseguido llegar a tiempo para el duelo. Samuel Umtiti con problemas en la rodilla desde hace semanas también se ha quedado fuera, mientras que Jordi Alba sí se ha recuperado a tiempo de su lesión en los isquiotibiales y volverá a estar disponible. El lateral culé que recibió el alta médica entró en el puesto de Óscar Mingueza, no obstante desde el pasado 4 de octubre que no juega un partido de fútbol por lo que Ronald Koeman será precavido. Ante la ya mencionada baja de Marc-André Ter Stegen, el entrenador holandés ha tirado de Iñaki Peña y Arnau Tenas como únicos miembros del filial de cara al clásico, tras conocerse la lista de convocados de manera definitiva no se espera que Koeman lleve a cabo demasiados cambios en lo que ha sido su once titular durante las primeras jornadas. Las grandes incógnitas están en el lateral izquierdo en el que Jordi Alba podría volver a la titularidad, por ejemplo estos podrían ser los once titulares de mañana de los dos equipos a falta de confirmación por el Barcelona podrían jugar neto en portería, Sergi Roberto lateral derecho, lateral izquierdo para Jordi Alba, centrales Lenglet y Piqué, medios centros Frenkie de Jong y Sergio Busquets, medias puntas para Cautinho por el centro, Ansu Fati por la izquierda, Griezmann por la derecha y arriba Leo Messi. Por parte del Real Madrid, Zidane podría sacar este once con Courtois en portería, Nacho lateral derecho con Varane y Ramos de centrales, Mendy por la izquierda, medios centros Casemiro y Kroos, Modric por la izquierda, Valverde por la derecha y arriba Vinicius y Benzema. Aquí hay que destacar que Sergio Ramos se ha recuperado y muy probablemente como decimos partirá como titular. Vamos a ver todo lo que ha dicho respecto al partido de mañana, Ronald Koeman en rueda de prensa sobre el hecho de jugar sin público comentó, nos falta a todos los equipos, es un poco extraño en un campo tan grande no tener a nadie y crear un ambiente bueno para el equipo local, ojalá que dentro de poco podamos tener este ambiente, tener la ayuda de tu público es casi tener un jugador más. Sobre la situación del Real Madrid comentó, puede ser que el Madrid en las dos últimas jornadas no haya sacado buenos resultados, pero eso no quiere decir que tenga la moral baja, tienen a gente muy experimentada y saben que deben ganar el partido tras las dos últimas derrotas, no creo que influya lo que ha pasado últimamente. Sobre Antoine Griezmann comentó, tiene opciones de jugar, es un jugador importante y queremos que todos los jugadores estén al mejor nivel, el equipo es lo más importante, nosotros elegimos a los jugadores para sacar el mejor resultado. Sobre su primer clásico en el banquillo comenta, ojalá que duerma tranquilo, es un partido diferente a los demás, para todos, es un clásico, siempre hay más presión, pero llevo muchos años en esto, vamos a jugar un partido mañana contra nuestro gran rival. Sobre la entrevista que ha dado Gerard Piqué, lo comentemos en el vídeo anterior, comentó, Gerard lleva muchos años aquí, tiene su opinión y la respeto, es una persona lista y sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo, lleva muchos años más que yo. Si el jugador está metido en el partido, es lo más importante a pesar de la entrevista. Sobre el reto que supone jugar con el Real Madrid comentó, cuando cometes errores quieres mejorar, los jugadores del Madrid tienen mucha experiencia en este tipo de partidos, no espero un Real Madrid vulnerable. Además añadió sobre el equipo blanco, el contrario tiene su calidad, sabemos que en el pasado jugaron con 4-4-2 y creo que no van a dejar espacios como ante el Cádiz y el Shakhtar, están a la espera de saber si Ramos va a estar y eso puede influir en el partido de mañana. Sobre Jordi Alba comentó, la última palabra la tiene el jugador que sabe perfectamente cómo está, hay que esperar para ver su reacción, el entrenamiento de hoy tiene posibilidades de jugar mañana. Sobre la confianza que tiene con los jóvenes comentó, lo más importante es el rendimiento de cada jugador, no veo problema de tener a gente joven, para tener experiencia tienen que jugar partidos, solo pienso en el mejor equipo para mañana, no depende de los años de un jugador. Respecto a la plantilla comentó, no tengo ni una queja de mis jugadores, un partido contra el Madrid siempre es algo más, queremos dar un paso adelante y sumar confianza para demostrar que estamos en el buen camino. Sobre la experiencia en los clásicos comentó, no ha cambiado mucho, lo único que no hay público, son dos equipos grandes que siempre tienen que luchar por ganar títulos, si uno no lo consigue hay críticas y se habla de los entrenadores, es un partido que se decide en el campo. Sobre la bajada de sueldos por ejemplo comentó, no estoy preocupado por eso, yo soy una persona que va directa, entiendo la postura del club y de los jugadores, tienen que hablar entre ellos, lo que tengo que hacer yo es ganar los partidos, si veo algo diferente hablaré con ellos, es un tema extradeportivo. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman del partido de mañana. Vamos a hablar ahora precisamente chicos de un jugador del que ha hablado Ronald Koeman en rueda de prensa, como hemos dicho, de Antoine Griezmann y es que el Barcelona ha tomado una decisión de futuro sobre el francés. Griezmann es una de las grandes asignaturas pendientes del Barcelona de Koeman, ya que sigue sin funcionar sobre el terreno de juego y se ha permitido el lujo de criticar incluso al nuevo entrenador azulgrana. El francés no está en su mejor momento y se está convirtiendo en el centro de las críticas del cuadro azulgrana en este inicio de temporada. No obstante, parece que su futuro en el Camp Nou no corre ningún peligro a día de hoy. El delantero francés no ha encontrado aún su lugar en el Barcelona, su proceso de adaptación está siendo complicado. Y sobre todo muy largo. Parecía que con Koeman se iba a solucionar su problema, ya que confiaba en él como titular y se empeñó en no venderlo durante el pasado verano. Pero de momento el delantero francés sigue sin estrenarse y acaba siendo sustituido en todos los partidos para tratar de encontrar soluciones mejores, ya que Griezmann no las aporta. Pero tal y como publica Sport, a pesar de sus dificultades para encontrar su lugar en el equipo, Griezmann puede estar tranquilo, ya que cuenta con el apoyo de la directiva barcelonista. Bartomeu, el presidente, ya manifestó en verano que el delantero francés era intransferible y ahora parece que esta posición no ha cambiado respecto al próximo mercado de fichajes de invierno. A pesar de que Koeman se empeñó en hacerle hueco en el once asegurándose del adiós de Luis Suárez, Griezmann no ha dado un paso al frente y sigue teniendo un rendimiento bastante mediocre dentro del terreno de juego. Algo inaceptable para un futbolista que costó un total de 126 millones de euros. Por tanto chicos, el Barcelona sigue empeñado en mantener a un Griezmann que tiene una ficha altísima y que no está dando el nivel. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta decisión del Barcelona de no vender en enero a Antoine Griezmann? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!